por qué tan brava pues hola a visitarla a visitarla a visitarla a visitarla ah bueno para cancha y doña marcela qué anda haciendo del trabajo yo pensé que iba a estar en el parque está alegre ya si yo me viene luego que era pena dejar como ninguno va a estar con él acá y la juanita fue la juanita sólo bravo está pero ahí está la casa no yo con mi hermano ya está como yo ya me permiso en que pase la moto bueno doña marcela nos vaya a ver al parque a enseñarnos qué hay de bueno allá doña marcela nos va a ir a enseñar usted dónde allá en el parque ah sí nos va a ir a enseñar sí súmase patojo como le fue en el trabajo duro mamá duro vale en el parque duro como le fue doña marcela por aquí un poco más bueno ahorita vamos a ir a ver qué encontramos de bueno en el parque hola 3 el 1 sí 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 Bueno Boscanchi, estos son los tradicionales delotes de aquí. Estas son las cosas que traen ahorita por el tiempo de feria. Que abundan las ventas. Y bueno, a cualquiera se le antoja. Son ricos, uno le echa mayonesa, ketchup y picante. Y están las asaditas también con linozitas. Pero hoy no hay aquí. Pero doña Marcela se le antoja un melote loco le llamamos. Vengan con las primeras, vengan con las primeras. Con todo, doña Marcela. Y le echan de todo. Picante también, ¿no? ¿Chile? Picante. Ustedes también más, con chile. Esmarco también con chile. Oye, muchachos, tres. Vamos a preparar, muchachos. Bueno, ya van a salir, doña Marcela. ¿Para llevar para la casa o para ir comiendo? Voy a comer a la bella chile. A la bella de plato. Tres con chile, ¿ven? Mostaza. Mostaza. ¿Quieren mostaza? Sí. ¿Por qué? Muchas. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Sí. Está. Sí. 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 este no tiene chile este no tiene chile este es el camarero ay Marco ¿por qué le tomas tu ropa? me está manchando el juez comienza la escena es de la escena el juez es un coño el juez es el juez el juez el juez ¿Qué? ¿Está rico? Está bien rico. ¿Cómo está? Ya, ahora lo que viene está bonito. Me cala un poquito de sal. ¿Cómo? Sal. Sal. Bueno, pues gracias. Gracias. Vamos, doña Marcela. Bueno, muchas, nosotros seguimos todavía aquí vacanches. Ahorita estamos conviviendo con doña Marcela. Pueden matar un poco el tiempo vacanches y esperar lo mero bueno. Para la falta de eso, para sacarte de la rutina, doña Marcela. Toma, doña Marcela. Gracias. Porque todos los días, todos los días es de trabajar y trabajar, ¿verdad, doña Marcela? A veces no hacen desayunos y me voy a ir. Ajá. Cuando la ura lo va a ganar a la cosa. Solo toque sacarla, ¿verdad? Comienza más a tratar de la jugada. Vaya la bien, ¿verdad? Mejor ya, si yo ya no como, mejor me voy. ¿Se enoja y ya no come? Ya no come. Vale, aquí coma tranquila, mire, ya se comió un elote. Ahorita un pan. ¿Vale? Ahí tranquila, ¿va, mamá? Sí. ¿Vale Marcela? ¿Cómo fue? Marcos. ¿Marcos? Acá es bien venir a pasear, ¿verdad? Sí. Ya venimos de mayo. Aquí usted no había venido nunca. No. ¿No conocía acá? No, yo nunca voy a conocer aquí. Yo no conozco igual, no me sale. Ya vio, con nosotros conoce. Pero yo no conozco, no. ¿Y Marcela? ¿En la sala? Ya me aguanta porque salga la jugada. Porque me gusta la rosa. Ay, no lo sé antes o no. Sí, no lo sé. No, Marcela, me la apuesta, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mi mamita es mi tío, se me la apuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues, provecho, doña Marcela. ¿Cómo es, mamá? Ah, verdad. ¿Cómo, cómo patojo? Ah, me la apuesta. Es rico, ¿verdad? ¿Cómo, pues? Bueno, cancha. Nosotros seguimos aquí todavía, ¿verdad? Sí, pero doña Marcela ya le agarró pena, ¿verdad? Por don Manuel. Tiene que ir a dar cena. Y la actividad del Judas acá todavía no va a empezar. Entonces, ¿nos vamos a ir? Sí, pues. Porque doña Marcela también tiene obligaciones en su casa, ¿verdad? Sí, pues no está la Juana. Él no lo cuida ahí en la casa. ¿Quién? La Juana. A don Manuel. ¿Y así hace de todo el día? ¿No se mantiene la casa? Sí, y como... Lo importante fue que usted se vino a relajar, se vino a comer, tranquila, ¿verdad? Sí. A olvidarse un poco de los problemas de la casa y a distraerte un poco aquí, ¿verdad? Sí. Eso era lo más importante, ¿verdad? Muchísimas gracias para que doña Marcela tuviera otro ambiente, ¿por qué? De la casa para el trabajo. Del trabajo para la casa, de la casa para el trabajo nuevamente, ¿verdad? Y todo eso, hermano, los problemas que hay en la casa. Sí, entonces... Bueno, a todos nos cae bien un poquito salirnos de la rutina, ¿verdad? Porque sabemos que el trabajo también estresa y aunque ella pues vaya a su casa y todo eso, pues al final también ella se estresa, ¿verdad? Y acompañada siempre de Eulalia y de Marcos, entonces tuvimos esa gran suerte de encontrarlos camino a casa, ¿verdad? Y ella se ofreció para venirnos a enseñar lo que es lo del Judas, ¿verdad? Pero lamentablemente no vamos a poder ver. Entonces creo que ya nos vamos. ¿Por qué? Porque donde ella vive es hasta mañana la actividad. No es hoy, pero está raro, ¿verdad? Porque la mayoría de hoy solo allá cambió. Pero entonces vamos a tratar la mañana de mañana, ¿verdad? Tal vez mañana, ¿verdad? Mañana, la primera, el día de mañana. Mañana de la jueves. ¿Pero por qué lo harán el otro día, pe? ¿Por qué lo hacen hasta el otro día? Como allá se lo siembra, así hacen, pero por la policía. Y ella que tome, vaya, lo llevo a la policía. Ah, bueno. Como tomen, se peleen ahí. Ah, bueno. ¿Verdad, sí, muchachas? Mañana vamos a ver los cuatro colegios de doña Marcela y de la cancha, va, muchachas, que va a estar allá. Ahí van a ver bailando a las dos, matando a los copos y porquerachas de doña Marcela. ¿Verdad, sí? ¿Ah? Mañana mataron a los copos y porquerachas. Las dos Marcelitos van a estar bailando ahí. Bueno, entonces nosotros nos despedimos y si en el camino encontramos alguna actividad, paramos y les grabamos para que ustedes vean. Ajá, para que antes. Así que, adiós. Bueno, muchachas, adiós, señora Marcela. Adiós. 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 Gracias.